Hola, Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Excelente, tenemos la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que Colombia tiene en materia de medio ambiente actualmente? A nivel de medio ambiente tiene grandes retos, pero yo creo que como nación tiene como prioridad la protección de los ecosistemas, de su base natural, porque no se trata solo de tener ecosistemas sanos y una flora y fauna creciente. Esos ecosistemas proveen los bienes y servicios ambientales esenciales para la vida. El 80% del agua que consumimos en Bogotá, más del 80% proviene del Parque Nacional Natural Chingaza. La salud de ese ecosistema genera la posibilidad de que esta ciudad se mantenga creativa, productiva y feliz. Es decir, las ciudades, los sectores económicos dependen de los bienes y servicios ambientales que producen nuestra biodiversidad, la cual está protegida esencialmente entre nuestros Parques Nacionales Naturales de Colombia, que son sus parques nacionales. Excelente, muchas gracias. ¡Gracias!